Viendo al fondo de la cuestión que plantea la iniciativa, que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, he de decir que voy a apoyar la iniciativa, pero me gustaría dejar una reflexión para que, dado que aquí está el Grupo Parlamentario Popular y tiene conexión con el Gobierno de la región de Murcia, pueda trasladar la sugerencia que voy a realizar a continuación. Y es la de que se cree una comisión de infraestructuras en el seno de la propia consejería. No tiene por qué ser una comisión… Bueno, podría tener relación o se podría plantear, lógicamente, la sugerencia por parte de la Cámara, pero la iniciativa tiene que tener una pretensión fundamentalmente de ordenar racionalmente las prioridades en materia de infraestructura. Yo creo que es algo fundamental. Es decir, las infraestructuras que aquí se plantean son necesarias. Hay muchas más infraestructuras en la región de Murcia que, evidentemente, son necesarias, pero hay que establecer una racionalidad y hay que establecer una prioridad, y máximo en el contexto en el que actualmente nos encontramos. Y quizás sea más prioritario hacer un centro de salud o un hospital o una escuela. No lo sé. No lo sé. Pero creo que sí que sería importante ordenar, en definitiva, las prioridades en materia de infraestructura con los recursos de los que disponemos. Eso va ya por delante sin perjuzgar la importancia que, sin duda alguna, tienen las infraestructuras que aquí se plantean y que, lógicamente, nosotros vamos a apoyar. Nadie puede estar en contra de las infraestructuras que aquí se plantean. En todo caso, sí que sería conveniente esa comisión. Y tendríamos que conocer en la Cámara qué criterios se siguen, que no sean exclusivamente los criterios de presión o de otro tipo de intereses, sino criterios racionales, criterios en los que, en definitiva, podamos conocer el orden, en definitiva, que se sigue por parte del Gobierno de la región de Murcia. Por lo demás, no tenemos ningún inconveniente y vamos a apoyar la iniciativa. Muchas gracias. Gracias, señor Cujante. Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Maestro. Gracias.